Listo. Tenemos dos variables y ahora queremos sumarlas. ¿Cómo se hace esto en SPSS? Ya vimos que en la parte de arriba tenemos nuestro conjunto de herramientas y vean, tenemos archivo, editar, ver, datos, transformar, analizar, marketing directo, gráficas, unidades, ampliaciones, ventana y ayuda. ¿En cuál de todas estas creen que esté la opción para sumar variables? ¿Estará en gráficos? No. ¿Estará en editar? No. ¿En datos podría estar definir propiedades, definir nivel, definir fecha y hora, validación, identificar casos, 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 transponer, fusionar, reestructurar, ponderar, agregar, dividir? ¿Son algo que suene como a sumar? ¿No? Vamos a ver la letra. Transformar. Calcular variable, transformar, contar valores, dentro de caso, recodificar. Como que aquí en transformar tenemos como que más, como que textos más parecidos a lo que queremos hacer. En este caso, lo que vamos a utilizar se llama calcular variable. Entonces vean, aparte de gráficos, también podemos transformar. Ustedes quieran sumar, dividir, restar, sacar potencias, digamos, todo lo que antes se hace en Excel, que se conoce como fórmulas, en SPSS está bajo el concepto de transformar y calcular una variable. ¿Cómo se hace esto? Le queremos una variable. Aquí lo que nos dice es, ¿cuál es la variable objetivo? Es decir, ¿en dónde queremos nosotros guardar el resultado de total de alumnos inscritos? ¿Cuál es la variable que vamos a usar para guardar el total? Total de alumnos. Entonces, aquí hay dos formas. Uno sería escribir, total de alumnos. Aquí es importante que tenemos que poner exactamente el mismo nombre. Tenemos que poner una etiqueta desde aquí. Total de alumnos inscritos. Después, ¿qué queremos hacer? Es el equivalente a lo que hacemos en Excel como fórmulas. Aquí en SPSS ellos lo llaman funciones. Tenemos aritméticas. ¿La suma podría estar en aritmética? Podría ser que sí. Vamos a ver si está. Tenemos ABS, y si le dan clic a cada una, nos dice qué es lo que nos va a dar. Esta dice, devuelve el valor absoluto de una expresión numérica. Logaritmos, modas, números aleatorios. Raíces cuadradas, senos. Esto no suena nada, suma. Conversiones, fecha y hora. Cálculo de fechas. Creación de fechas, sección de fechas. Otras. No tenemos ni idea de que sea esto. Buscar, simplificación. Estadísticas. Estadísticas tenemos. C, F, bar, quien sabe que sea. Max, min, median, min, SD, sum. Suena como suma. Vamos a ver qué dice. Devuelve la suma aritmética de sus argumentos que contiene valores válidos y no perdidos. Esta función requiere dos o más argumentos que deben ser numéricos. Puedes clicar el número mínimo de argumentos válidos para que esta función se evalúe. ¿Suena como suma? Sí, dice una suma aritmética. Le damos doble clic. Y en la parte de arriba nos dice, bueno, cuál es la presión, qué es lo que vas a sumar. Aquí es un poquito más complejo que en Excel. En Excel únicamente agarrábamos y seleccionábamos campos. Aquí no. Aquí tenemos que decir qué variables son las que queremos sumar. Entonces, de nuestro ejemplo, ¿cuáles son las variables que queremos sumar para que nos dé el total de alumnos? Que serían locales. Hay dos formas. Una es escribirla, quitar el signo de interrogación y escribir locales. O la otra es darle doble clic y nos copia el nombre. ¿Qué pasa? Le damos a aceptar. Nos va a decir, oye, estás a punto de cambiar una variable existente. Ahorita una maestra me decía, es que bueno, nos da de repente un poco de miedo jugar con el programa para no modificar los datos. SPSS, cada que ustedes van a modificar una variable, te lo va a avisar en este tipo de anuncios. Oye, ¿estás seguro que deseas cambiar una variable? Es muy importante saber qué es lo que estamos haciendo. Porque aquí, a diferencia de un gráfico que nos muestra en la tabla de resultados, aquí se van a modificar los valores de la tabla. Aquí realmente si le damos aceptar y escogemos una variable que no era, nos modificaría toda esa variable y todos sus datos. Y acuérdense, hay veces en las cuales ya no es posible darle deshacer. Entonces, hay dos maneras. Una es crear una variable al principio, decirle sí, ponlo ahí. Nos va a mandar a la hoja de resultados porque nos dice, se hizo el cómputo de la operación que hiciste, que es total de alumnos, es igual a la suma de locales más foráneos. Y se ejecuta el registro. Nos vamos a la tabla y vean lo que pasó. Total de alumnos contiene la suma. Esta es una forma. Ahora, ¿qué pasa si no queremos poner una variable que existe? Sino que queremos crear una variable desde cero. ¿Cómo lo hacemos para sumar? Nos vamos a gráficos. ¿No? A analizar. A transformar. Calcular variables. Ok, aquí no tenemos una gráfica, una variable, perdón. ¿Cómo podemos crear una gráfica desde aquí? Muy sencillo. Le ponemos el nombre. ¿Qué nombre queremos ahora para nuestra nueva variable? ¿Qué se va a hacer? Sumar otra vez los alumnos inscritos. ¿Otra vez? Sí. ¿Cómo se va a hacer? Suma. Suma total. ¿Se ha aumentado los niveles? Sí. Ahí es lo que hicimos antes, pero ahora es una variable que no existe. Desde aquí vamos a poner una etiqueta. Vamos a ponerle suma total. Decimos que es numérico. Le vamos a continuar. Y si ven, nos guarda lo último que hicimos. Si no nos acordamos, podemos borrar esto. Lo podemos buscar en todas. O nos vamos directamente a la que queremos, que son estadísticas. Suma. Doble clic. Nos aparece la expresión. Escogemos locales. Quitamos el otro. ForAneos. Le vamos a aceptar. Ahora no nos dijo la advertencia de que vamos a modificar una variable. ¿Por qué no nos dio la advertencia de SPSS? No modificamos nada. Estamos creando una variable nueva. Vamos a ver cómo se ve esto. Y vean, es exactamente el mismo resultado. Entonces, SPS nos da las dos opciones. O crear la variable y después modificarla. O crear la variable desde cero. Esto se ve un poco feo. ¿Por qué? Por los decimales. Vamos a quitar los decimales. No podemos tener 1.5 alumnos. Se ve más bonito. Ok. Vamos a ver la parte, digamos, avanzada de las gráficas de barra. ¿Qué pasa si queremos saber, queremos ver en una gráfica cuántos alumnos son locales y cuántos alumnos son foráneos? Esto en una gráfica. En la cual al mismo tiempo, por primaria, nos marque los dos valores. ¿A qué nos vamos a pasar una gráfica? A gráficos. Generador de gráficos. Lo malo es que guarda lo último que se hizo. Ok. ¿Qué tipo de gráfica queremos hacer? Queremos una gráfica con dos variables. Para empezar, le hacemos que es una gráfica de barras. Entonces, estamos en el lugar correcto. Entonces, ¿qué era en el eje X? Ok. Vamos a ver la segunda. ¿Qué era en el eje X? ¿Cómo lo van a agrupar? Los niveles. ¿Pueden ser los niveles, no? ¿Los niveles? Más que podrían es, deberían ser. Porque en el eje X no pueden poner variables que no agrupen. Sería nivel. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para...? Bueno, ¿qué pasa si dejamos hasta aquí? Le vamos a aceptar. Y no nos deja. Porque esta gráfica requiere por lo menos tres variables. Foranos y locales, ¿no? Vamos a poner locales de un lado y foranos de otro. Y no nos deja. ¿Por qué? Porque en este lado únicamente es para agrupar el color. No se preocupen mucho por qué significa cada cosa. Ok. ¿Esto nos está diciendo lo que queríamos saber? ¿No? ¿No? Pero tenemos un comparativo entre locales. ¿No? 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 Ok. Entonces, esta no nos los dio. ¿Qué hacemos? Nos regresamos. Gráficos. Generador de gráficos. Entonces, vamos a ver si esta no nos lo resuelve. Tenemos el nivel. Y tenemos locales. Pero nos queremos los dos. ¿Qué pasa si agregamos el otro? Yo creo que en la anterior se podría agregar locales y foranos. Y ya va a las comparativas. Ahorita vamos a ver primero este. Aquí lo que quiero que vean esto es. Ustedes ya agregaron una variable. Ustedes pueden agregar en esta una segunda variable. Ya tenemos locales. Ahora vamos a agregar foranos. Y si ven, nos muestra un signo de más. Esto es para agregar una segunda variable. ¿No se veis la etiqueta que quieres es esta? Le decimos que sí. Ya se parece más a lo que queríamos y estábamos buscando. Entonces le damos en aceptar. Y vean lo que nos aparece. Esto nos estará dando el resultado que estábamos buscando. Una comparativa entre cuántos locales y cuántos foranos hay. Posible. Sí. Sin embargo, es que yo quiero ver los totales. Porque aquí me dice que tienes 23 de uno y 50 y tantos de otro. Pero no sé cuánto es el total. Entonces esta gráfica no me sirve. Bueno, regresamos. Generador de gráficos. Y vean cómo es esta gráfica. Gráficas apiladas. Locales. Foranos. Las etiquetas también. ¿Esto será lo que estamos buscando? No. Porque queríamos los totales nada más que los parques. Aquí están los totales. Bueno. Bueno, aquí más bien. Ahí me equivoqué. Aquí lo que queremos ver es el total de alumnos inscritos. Entonces, aquí estamos viendo que en licenciatura tenemos alrededor de 130. Y tenemos más foráneos que locales. ¿Tú crees que lo que querías serán los minimalistas alrededor de los parques? Ahí te negamos eso. Aquí esto es... Sí, es que hay una forma de poner los números y poner líneas y todo. Ahorita lo que quiero que vean es... ¿Qué pasa cuando queremos algo y no sabemos cómo se hace? Hay que buscarle. Hay que estar explorando. Acuérdense. SPS tiene más de 10.000 funciones diferentes. Ocupamos siempre las 25 más comunes. Promedios, sumatorias, medias, gráficas de barra, histogramas. Es como que lo más ocupado en SPS es cambiar colores y exportar. De ahí en fuera hay otras 9.999 que son útiles. Pero casi no se ocupan. Sin embargo, aquí están. Entonces, ahorita me preguntaban... Bueno, ¿y cómo le hago? Lo que quiero que se lleven, acuérdense de esto es... Bueno, aquí vienen todas las opciones. En cuanto le pones el mouse sobre algo, te da una idea de qué es. Te explica. Si hay algún error, el mismo SPS te lo indica. ¿O no te lo deja poner? Perdón, ¿qué es el color que era? Aquí es para poner el color de acuerdo a... A esto. Locales y foráneos. ¿Qué se desocupa cuando hay más variables? Aquí como nada tenemos dos, no hay tanto. La verdad es que no puse la atención. Ok. No, sí, sí, una pregunta. ¿Hay algún tipo de gráfico o alguna opción donde en el color morado me aparezca 30 y en el color verde y el resto para... Para que la gráfica y la gráfica se ven, además de verse la gráfica, también aparezcan estas cantidades o los valores? ¿Poner el valor de la gráfica en un momento? O sea, ¿que están hasta arriba o...? Sí, lo que pasa, por ejemplo, en Excel, hay algunas opciones en donde sí aparecen los datos o el porcentaje. Y quería... La pregunta es si aquí podemos hacer lo mismo. Que en el color verde me aparezca el porcentaje que representa. O el valor, ya sea numérico o el porcentaje. Y en el morado, igual. Ah, ok, ya, ya entendí. ¿Te dice el título, verdad? Sí, sí. No, ya, o sea, tú lo que quieres es ponerle los valores a cada uno. Este... O sea, ¿hay alguna opción donde se puedan poner los valores? Sí. La respuesta es sí, pero vamos a la siguiente clase. Para verlo en todas las gráficas. Sí, se pueden poner valores, se pueden poner rangos. Aquí se pueden poner medias. Tú puedes poner un valor en el que tú quieras. ¿Cómo estos? Exacto. Sí. 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 Ajá. Es porque querían decirlo antes. Toma, ya. No, no, es que sí, pero para que se vayan de una vez. Lo que quiero es que practiquen. Lo que quiero es que cuando ustedes digan, bueno, ¿y cómo le hago? Bueno, sepan que existe una forma de editar gráficas y tenemos toda esta parte de herramientas. Y cada uno dice seleccionar eje, cambiar escala, ajustar escala, añadir una línea de referencia, año de referencia, insertar un título, ¿vale? Se llama editor de gráficos. Y en la parte de abajo vienen, esta que es la que estábamos buscando, ocultar etiquetas de datos, que ahorita es la que, digamos, lo he puesto. Sería mostrarles, mostrar etiquetas de datos. Y ya te aparecen aquí las herramientas. Este no es tan bonito como Excel. Excel ha metido muchísimo trabajo a la parte de cómo presentar sus gráficas más bonitas y todo. SPSS no es tanto para que sea bonito. SPSS es para que sea, vaya, funcional y estadístico. Es lo que les digo de que... Para que sea el análisis de datos y matemáticas. Sí, y que sea muy rápido y todo. Excel se enfoca mucho a la parte de presentación y que sea bonito. SPSS es más para la parte matemática. Lo que siempre les he dicho de que a los ingenieros no nos gustan las cosas bonitas, sino que las cosas que funcionan. Y SPSS está enfocado a eso. Entonces, sí, para darle mucha vista, SPSS se queda muy atrás de un Excel 2016. Pero vaya, en las funciones es mucho más rápido. Pero este tipo de datos sí están aquí. Ese comentario tiene mucha razón. En respecto a los ingenieros no son más prácticas. Sin embargo, cuando se expone ante alguna audiencia que no es ingenieros, pues sí, a veces hacen ese tipo de pregunta. Sí, ya hay que ponerlo, digamos, bonito, pero sí es importante que sepan que SPSS está limitado respecto a Excel. SPSS se ve como un Excel, no sé, 93, digamos. O sea, sigue estando plano, no tiene sombras. Porque en Excel las gráficas ya son, digamos, hermosas. Bastante. Por ejemplo, esto. Ya tiene aquí la vista de datos. Y ahí viene hasta con degradados y, bueno, tiene cantidad de cosas. SPSS no hace eso. SPSS es muy plano, es muy, digamos, técnico. Es que no quiero usar la palabra feo. Digamos, no le han metido cosas visuales. Esto es glamoroso. Digamos, SPSS va directo al grano, a lo que queremos. Entonces, sí tiene algunas opciones de editarlo, de ponerlo más bonito. Esto, pero nunca le va a dar un Excel, por lo menos es la versión 24, ni la 20. Sí, con este dato no es como para ponerlo más bonito, sí, para representar. Para que sea más, este, más fácil de verlo. Sí, con los datos, ajá. Sí. Y aquí tan sencillo como darle un clic. Obre a dar un clic. Y ya aparece. Obviamente, hay varias opciones. Que es lo que vamos a ver la siguiente vez. Personalizado, suprimir etiquetas. Pero si ustedes lo ponen automático, automáticamente les va a poner el dato que, digamos, los principales datos. La siguiente clase vamos a ver cómo ajustarlo. Si no queremos esto, si queremos ver los totales y todo eso. O en gráficas redondas, en histogramas, en otras cosas. Perdón, me pregunto. En el tachecito salieron los valores, ¿no? Tachecito. Acuérdense, es importante que pongan el mouse primero, lean lo que dice la etiqueta, y entonces ya le den clic o no. Esta se llama, mostrar etiquetas de datos. Y vean, el resultado ya lo guarda como lo pusimos. Ok, ahora me preguntaban, ¿cómo lo hacemos para guardar esto? Acuérdense, esto no es como un Excel. No es como un Excel en el cual vamos a tener las gráficas ahí guardadas. Cada que abramos el libro va a estar ahí guardado. Porque el objetivo de SPS es analizar datos. Si te deja guardar algunas cosas. Pero no es como Excel de que dices una gráfica y esa gráfica es para siempre. Aquí pueden hacer 25 gráficas y las voy guardando todas. ¿Qué pasa si de repente tienen que desplazarse de un lado o de otro y tienen que apagar la computadora? O sacar su jornada laboral o vaya, lo que quieran, sean de vacaciones. Simplemente las monedas más sencillas le dan cerrar. Y les dice, desea guardar el contenido del visor de resultados. En una ubicación le decimos que sí. Y nos lo guarda. ¿Qué pasa cuando lo abramos de nuevo? Nos abre tal cual lo dejamos. ¿Qué aparece? De hecho aquí también aparece. La primera vez que lo guarden les va a preguntar en dónde los quieres guardar. Aquí por ejemplo... Déjenme cerrar este. Vamos a abrir otro. Gráfico. Generamos el gráfico. Abre este. Y ahora sí. Cuando le den en guardar... Les voy a preguntar esto. ¿En dónde lo quieren guardar? Entonces ya escogen la carpeta donde quieren guardar. Yo ahorita estoy guardando todo en escritorio para tenerlo, digamos, toda a la mano. Entonces simplemente le dan guardar. Y a partir de ahora, cada que ustedes hagan un cambio y le den guardar, se va a ir directamente a ese archivo que ustedes escogieron. Es decir, siempre escritorio, 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 escritorio. Aquí la pregunta es... Hay que saber para qué lo quieren guardar. Acuérdense, esto no es Excel. Aquí lo importante son los datos, no tanto las gráficas. Aquí la idea de SPSS es de que ustedes ya hicieron esto. Ya le pusieron los valores. Y ahora lo quieren llevar esto a otro lugar. Lo quieren llevar a un Word, lo quieren llevar a un PowerPoint. ¿Cómo se hace eso? Sobre la gráfica, ven cuando pongo el mouse, se pone amarillo. Le dan clic derecho. Y dice exportar. En exportar, nos da varias opciones. Lo queremos mandar como web, lo queremos mandar Excel, HTML, informe, todo. Si únicamente lo que quieren es agarrar y cortar, digamos, la gráfica como una imagen, yo recomiendo PowerPoint. Entonces, escogen PowerPoint. Aquí les voy a preguntar en la parte de abajo, ¿en dónde quieres que lo guarde? Le estoy poniendo que lo guarde en el escritorio de nuevo. Le pongo un nombre. Le pongo guardar. Y le doy a aceptar. Lo exporta. Nos vamos a escritorio. Y vean lo que me guardo. Me guarda la gráfica que acabamos de hacer. Esto ya es una imagen. Aquí ya no pueden editar, ya no pueden hacer absolutamente nada. La ventaja de estar en PowerPoint es que ya tenemos la seguridad de que esta es una imagen que es compatible con absolutamente, para empezar, todo lo de Office. Correos electrónicos, donde que sea. Aquí ya pueden cortar, lo pueden pegar hacia Word. No, aquí ya es una imagen. Lo que está exportando es una imagen como tal. Para modificarla, hay que volvernos a ir a SPSS y cambiar aquí, cambiar datos. O tal vez lo que quieran, bueno, depende de qué es lo que quieran cambiar. Si lo que quieren cambiar es el color, bueno, nos vamos al editor de datos. Si tal vez mi variable está mal, o un dato se actualizó, hay que volver a crear toda la gráfica. Esa es la gran diferencia que hay entre SPSS y Excel. Y les digo, hacen esto para no estar jugando con los datos. ¿Por qué? Porque en ese, no sé si les ha tocado que de repente tienen un archivo en Excel con muchos datos, y muchas fórmulas, de repente le mueven algo, y toda la información se descuadra, o se modifica, o se mueve. En SPSS no pasa eso, con las relaciones gráficas. Pueden agarrar, modificar, mover, y no pasa absolutamente nada. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Seleccionamos la gráfica, clic derecho, exportar. ¿Qué es lo que dice? El editor de datos es solo, el de gráfico es solo para entrar el gráfico. Siempre hay que hacer eso desde la barra de resultados, bueno, desde la pantalla de resultados. ¿Sí salió? Ok.